¿Qué? ¿De veras te vas? ¿Y qué esperabas? ¿Que toda la vida te iba a aguantar? Pero es que yo te quiero A tu manera, así como me quieres, yo no quiero que me quieras Es mejor que te vayas y si es verdad lo que dices, déjame hacer mi vida Quiero volver a vivir He vivido tantos años contigo La verdad, no me acuerdo que un día hayas sido feliz Siempre aguantando tus celos y el maltrato que me dabas ¿Cómo me hiciste sufrir? Por orgullo no pensaste que un día Yo me cansaría de todo Y se acabaría el amor Debiste poner cuidado Y ser más hombre conmigo Pero ya no hay solución Y ahora quiero volver a vivir Voy a buscar otro amor que me entregue su cariño Que me quiera de veras Que me quiera de veras Que me sepa comprender Y que entienda los valores Que tengo como mujer Que no solo busque en mí La que pueda sear en su casa Y con quien saciar sus ganas La que le debe comer Que sepa que la querés Si es tratada con cariño Ella siempre será bien ¿Entonces qué? ¿No me vas a perdonar? No, ya me cansé ¿Qué no lo entiendes? Déjame en paz ¿Pero por qué? Porque ahora quiero volver a vivir Voy a buscar otro amor Que me entregue su cariño Que me quiera de veras Que me sepa comprender Y que entienda los valores Que tengo como mujer Que no solo busque en mí La que pueda sear en su casa Y con quien saciar sus ganas La que le debe comer Que sepa que la mujer Si es tratada con cariño Ella siempre será bien